Hola estudiantes del colegio, ¿cómo están? Bienvenidos a Hearts of Iron 4, un juego de estrategia, de Paradox, estrategia en tiempo real, similar a Stellaris, a Crusader Kings, pero este juego me llevé una gravata sorpresa, ¿no? Porque, no sé si se habrán en cuenta, pero yo soy cubano, entonces, iniciando una partida, me di cuenta que cuando vienes aquí a otros países, me encuentro nada más y nada menos que con Cuba, mi país, y se puede jugar con ella. Tiene su presidente, que por cierto, esta época de los años 1930, fue una época bastante irregular en Cuba, había un pequeño relajo en la presidencia, había presidentes que duraban un día, y eran sustituidos, y dimitían, y bueno, fue bastante inestable, ¿no? Este juego se desarrolla en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es un, bueno, las batallas de titanes de aquella época, ¿no? La Unión Soviética, Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, y Cuba, bueno, Cuba realmente no hizo mucho en esa guerra, no aportó prácticamente nada, pero, no todos los días tú tienes la oportunidad de jugar en un juego con tu país, y voy a aprovechar eso, ¿no? Voy a jugar a ver qué tal, hasta dónde llego y qué puedo hacer, no creo que pueda hacer mucho, ¿no? Pero bueno, será un gran experimento y un gran placer jugar con mi país, ¿no? Entonces, bueno, puse la dificultad regular, voy a comenzar en el año 1936 para poder, ¿cómo se llama?, los enfoques del juego, comenzar desde cero, y no que ya empiece ya con algunos enfoques que a lo mejor no me interesan, y voy a quitarle el enfoque de la IA histórico, y voy a dejarle un poco más a la suerte, a ver qué es lo que sucede en esta especie de mundo paralelo, en la cual los cubanos voy a evitar dentro de todo lo posible que no se hagan comunistas. Así que bueno, vamos a empezar, a ver qué tal nos va en este futuro imperio cubano. Primero, primero que nada, vamos a ver el enfoque nacional. Como esto es un país pequeño y yo no voy a estar enfrascado en ninguna batalla, no voy a hacer nada con el ejército. Si después me enfocaría sería más en aviación y en esfuerzo naval, el ejército mismo no voy a hacer nada porque cubano una isla bien pequeña y lo que necesitaría más es control de los mares alrededor, o sea que sería más el esfuerzo naval, aunque creo que comenzaría con el esfuerzo político porque por lo que estoy viendo, el poder político es dos puntos solamente, con esto prácticamente no voy a poder hacer nada, por lo tanto voy a hacer el enfoque político y no puedo hacer nada, no puedo mudar, no puedo cambiar las diferentes leyes porque no tengo nada de poder político. Tengo que acumular poder político para después poner un poquito más consejero y esas cosas y veremos qué es lo que se puede hacer. ¿Qué más? investigaciones, es raro una investigación, primero vamos a mejorar la industria, tenemos tiempo de investigación, una máquina de herramienta básica, por supuesto esto hay que ponerlo ya y como segunda investigación vamos a mejorar, bueno todavía no puedo hacer nada, es construcción pero sea reparación de fábrica y estas cosas. Y después más adelante, a ver aquí, vamos a hacer un poquito más de naval, aunque creo que me vendría bien, no, por el momento nos vamos a centrar un poquito más en la industria, tenemos fábricas libres, claro no estoy fabricando nada, aunque creo que tengo territorios, mira tengo solamente, a ver, veamos un segundo, no, no tengo territorio para construir todavía nada, pero vamos a usarlo en el comercio, vamos a hacerlo en el comercio, porque aunque ahora no estoy necesitando de nada, no creo que tengo decisiones disponibles, reorganizar sistema ferroviario, esto lo que hace es, se pone centro de suministro, pero yo por el momento, no creo que me haga falta suministro, tampoco no tengo poder, vamos a poner, vamos a dejarlo que vayan avanzando despacito para después, divisiones sin asignar, solo tengo dos ejércitos, tengo la primera brigada y la primera brigada de caballería, no tengo más nada y no creo que pueda ser más nada por el momento, fábricas civiles, que podemos hacer, que podemos hacer, infraestructura, hay que mejorar la infraestructura como siempre, que me da capacidad de combustible, ya, base aérea, base aérea, tengo una, tengo, creo que tengo puertos también, bases navales, bases navales tengo dos, no, si efectivamente tengo una base naval aquí, y otra base naval aquí, de la Habana, bien, que más tenemos, que más se puede hacer, que más se puede hacer, es que no puedo hacer mucho, realmente, no puedo hacer prácticamente nada, es avanzar, 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 y yo tampoco tengo mucha experiencia en este juego, así que, bueno, si alguien quiere dejar en los comentarios, si le gusta el video, si alguien ve este video, denle un me gusta, suscribirse al canal, si alguien conoce sobre este juego, pues dar consejos, estoy abierto a todos los consejos, voy a comenzar poco a poco, voy a ver hasta, hasta donde yo, vamos a avanzar un poquito más rápido, venga, al fin y al cabo no estoy haciendo nada, creo que voy a poner este ejército a asignarlo, y voy a ponerle una misión, ya que no estás haciendo nada aquí, vamos a ponerlo a entrenarse, planes de batalla de manera equilibrada, a ver, creo que es, adiestrar, vamos a ponerlo a adiestrar, ya que no están haciendo nada, por lo menos que se adiestre, no, que más, que más, que más, no hay decisiones de mi instrumento básico, que pasó, Italia ha tomado un estado, se ha nacionado Etiopía y se ha incautado, upa, Etiopía, es que Italia está en África haciendo de la suya, bueno, si, Italia está aquí, Italia está haciendo de la suya aquí, bueno, pero por eso está muy lejos, nosotros estamos aquí en América, tranquilos, en el Caribe, sin fajarnos con nadie, sin pelearnos con nadie, creo, 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 ¿cómo pasó? Opa, opa, espera, despacio, 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 Turquía remitaliza a los estrechos de Turquía, Turquía y la Unión Soviética han logrado llegar a un acuerdo para regresar el tratado, a ver, Alemania asumía una guerra civil, Alemania está en una guerra civil, wow, un repentino golpe de estado a la Wehrman, ha liderado por la famosa mariscal de campo August von Marx, ha desencadenado una guerra civil en Alemania a primera hora de la mañana, fascistas y monárquicos y demócratas se han alzado contra sus antiguos compatriotas y las tropas del ejército destinadas a las fronteras de RG7, el golpe de estado de Hitler, que le falló, ¿no? que fue preso, por eso, han jurado de destruir la nación antes que hubiera su convivencia entre los alemanes traidores, el rey alemán, la alcalá de la guerra, el imperio alemán, ya, enfoque nacional terminado, oh, qué bien, busquemos otro enfoque, a ver, ahora, ya tenemos más poder político, ¿no? Vamos a, ¿qué es esto aquí? Espíritu colectivo, una de las siguientes condiciones de cumplirse el partido del poder fascista, el partido del poder comunista, no, esto no nos interesa, no quiero nada de esto, ecos de libertad, esto lo que me hace es añadir valor y libertad que otorga opinión en acuerdos comerciales más 20%, me interesa el comercio, aunque quiero esfuerzo industrial también, 100% la bonificación de inversión para industria, entonces, vamos a desarrollar industria y después vamos a desarrollar el esfuerzo naval, ¿qué más? Las investigaciones, ¿cómo están las investigaciones? Están caminando, vamos a designar, vamos a designar algunos asesores, algunos consejeros políticos, ¿quiénes tenemos aquí? Tenemos a Carlos Prio, que da opinión en acuerdos comerciales, 10%, me interesa, velocidad de construcción de infraestructura, 100% de construcción de fábrica civil, o sea, es que ahora no estamos construyendo nada, por lo tanto, Eugenio Molinés no me sirve de nada. Gerardo Machado, Gerardo Machado, Gerardo Machado fue otro presidente en los años 30 y fue derrocado, fue derrocado por un movimiento revolucionario en 1933, si mal no recuerdo. Ganancia de poder político, pero me conviene esto, me conviene esto, que me den poder político. Juan Pimentel, reformista, demagofa, fascista no queremos aquí, Demetrio La Rosa, hombre ilusorio, ¿qué es esto? Ah, esto es cosa de inteligencia, no tenemos esa inteligencia. Me interesa Gerardo Machado y Carlos Prio, pero solo puedo poner uno porque nada más que tengo 206, vamos a poner a Gerardo Machado, aunque este por ahí está bien viejito, no, no está tan viejo, estamos en el año 1936 todavía, en marzo del 36, pero bueno, vamos a dejarlo en el gobierno ya que él fue. Vamos a decir que a la gente no le gustó su mandato, pero aquí en el juego me da ventaja y hay que aprovecharse de eso. ¿Aquí qué podemos hacer? Construcciones. Pero no es que no tengo espacio para construcciones. No tengo espacio. Tendría que... No, esto no hace falta. Infraestructura tengo bastante. Infraestructura me hacía por estado 2. Me hacía por estado 1. Solo tengo una fábrica militar, ¿no? ¿Y puedo construir más? ¿Qué hicieron astillero? Astillero. No puedo, está 4.4. ¿Qué haces tú? Es que realmente todavía no he aprendido cómo ir desbloqueando estas cosas. ¿Será con infraestructura? No, ya está al máximo ya. Ah, pues mira, esto mismo. Usé una infraestructura y una base aérea también me vendría muy bien. ¿Cómo no? ¿Y después podría construir esto? Centro de suministros. Fortaleza terrestre y base naval. ¿Otra base naval? Es que creo que ya tengo el máximo. Ah, pues no. Bueno, pues vamos a dejarlo por ahí. Que vayan construyendo esas cosas. No hay divisiones de distramiento básico. Es que no me interesa. No me interesa adiestrar nada por el momento. Quizás si me interese... Quizás si me interese... Esto tampoco. ¿Por qué estoy produciendo tantos fusiles? Equipo básico de infantes. ¿Tengo cuántos? Esto se puede... Lo podría vender, ¿no? Creo. Me vendría bien... No tenemos astillero. Claro, por eso me andré a construir uno. Porque no tenía astillero. Venga. Por eso me andré a construir uno porque no tengo astillero. No voy a poder en el 25 al día. Geraldo Machado 15. Estabilidad 2. Están practicando el tiempo que pase. Que pase más rápido el tiempo. ¿Qué más podemos ir haciendo? ¿Qué está pasando con el mundo? A ver. Estados Unidos no está haciendo nada. Aparentemente. Aquí está el Tercer Reich. Enfrentándose a... A la monarquía alemana. ¿Quién ganará? Históricamente debe ser el Tercer Reich. Pero... Como el juego no va a seguir... Todo el esquema histórico, ¿no? Vamos por aquí. ¿Qué más hay? Aquí debería estar también dándose algunos... Tiritos en China. Por aquí. En Japón. Parece que está tranquilo por el momento. En África. En África... El Reino Unido e Italia parece que están... No, no están haciendo nada. Están tranquilos uno con el otro. Bueno, el mundo... Hasta que Alemania no se pongan de acuerdo con quien gana. No... El mundo no va a hacer más nada, creo, ¿no? Espera, ¿qué pasó aquí? Modifica el cuerpo de oficiales. Comandante del Ejército... Es que no tengo... Tengo 100 de poder político, ¿no? Por el momento no me hace falta. No tengo oficiales. Lo que quisiera es... Buscarme otro consejero. No me da. No me alcanza nada. Segundo retratado naval de Londres firmado. Las naciones de gran metade en Francia y Tailandia y Japón y Estados Unidos se reunieron siempre. De 1910 para hablar de la traducción del presidente de la Nábala. Las naciones fueron subiendo todo el hotel. Hasta ahora las naciones concluidas y las naciones firmantes han acordado los límites de tamaño de corazados y el puerto de aviones. Con la esperanza de que tenga otra carrera al momento que lo arruino a todos. Deja que llegue a 1940 para que tú veas. A ver señores. Queremos que estimular la industria. Pero no tengo nada. No me alcanza el poder político. Qué poco poder político tengo. Arriba cubita la vea. Ve creciendo más. Déjame ir viendo en lo que va creciendo aquí. Qué candidatos tengo para poner aquí. Así que sería una compañía industrial que me da 150 de investigación industrial. 150 no me da. 15% me da. Bueno, es lo mismo. Sobre esta da a la investigación electrónica y esta me da a la investigación industrial. Un teórico. Eduardo Chivas. Sergio Carbo. Y Julio Sanguilí. Costa de la doctrina terrestre. Costa de la doctrina naval. Costa de la doctrina aérea. No, no me interesa nada de eso. Aquí son empresas de diseñadores. Y esto lo vimos ya. Personal militar. ¿Qué tenemos aquí? Fungesio Batista. El futuro dictador. A ver, a ver, a ver. Enfoque nacional terminado. Vamos a buscar otro enfoque. Ya. Creo que continuamos con esto aquí. En construcción. Añade una casilla de edificios. Esto me viene de maravilla. Otra casilla de edificios. O sea que para expandir mi territorio. Evidentemente es por aquí. El camino para expandir más. Como es una isla. Y solamente tengo esa isla. Creo que voy a tener que centrarme en estas dos. En estas dos. Esfuerzo político y esfuerzo industrial. Para poder aprovechar mi territorio que tengo. No, por supuesto. No veo ninguna diferencia. Esfuerzo de construcción. Vamos a construir. Porque este lo que hace es requiere esfuerzo industrial. Una casilla de edificios. Añade una fábrica militar. Y este añade una fábrica civil. Vamos a hacer más fábricas civiles. Porque. Bueno. Al final lo que queremos es comercio. Hablando de comercio. ¿Con quién podemos comerciar? Ya que no estamos. Investigación terminada. Mira. Vamos a investigar algo. Creo que nos vendría muy bien esto. De construcción. Que aumenta la velocidad de construcción. La velocidad de reparación de fábrica. Viene muy bien. ¿Por qué no puedo? Ah, porque ya es verdad que sí que ya la estoy investigando. Oh, qué loco. Ah, bueno, mira. A ver. Industria concentrada. La tecnología se excluye puntualmente con industria dispersa. Máximo de fábrica en un estado 20. Rendimiento de fábrica 15. Rendimiento de extinero 10%. Máximo de fábrica en un 20. Esto que igual. Retención de eficacia de producción. No sé qué será esto. Basa de eficacia de producción más 5. Rendimiento de fábrica 10. Rendimiento de extinero 10. Me gusta más esta. Concentrada. Creo que esto tiene que ver más con territorio. En caso de bombardeo y esas cosas, ¿no? Sí, pone la valla de fábrica ante bombas. Y como... Yo no estoy en guerra con nadie. Vamos a venir por aquí. Vamos a poner las industrias concentradas. Más que no tengo tanto territorio como para estar expandiendo las industrias. Así que... Vamos allá. Decisiones disponibles. No tengo casi poder para decidir nada aquí. Así que... Quedamos en esa. Betar comunismo. Esto me vendría bien. Pero bueno. El comunismo por el momento. Por el momento. El comunismo... Los partidos que tenemos son la Unión, que es 98%. El PSC, que solo tiene 2%. Fascista 0. No alineado 0. Así que el PSC... Bueno, no es dominante. Así que creo que no hay que vetarlo por el momento. Así que... No sé que empiece a crecer, pero... No creo que vengan a ver. A ver, a ver. A 100... Oh, ya llegamos a 150. Ya llegamos a 150. Poder político. Vamos a poner... Verosión, investigación industrial. Esto lo quiero. Esto lo quiero. Continuamos. ¿Cómo está el mundo? En Alemania, ¿qué pasó? ¿Todavía están en guerra esta gente? Oh, la cosa se está poniendo candente. Está aumentando. Mira, como pueden ver. El país que más tensión mundial ha generado es. Junta a militar alemana. Claro, son los únicos que están en guerra. Por el momento. Y está bastante pareja, ¿eh? Está bastante pareja. Yo no recuerdo que esto haya ocurrido. Así que se han pasado tanto tiempo peleando uno con otro, ¿no? No sé. Tendría que leerme de nuevo la historia de esta época. Pero bueno. Volvemos a nuestra querida isla. ¿Qué más? ¿Qué más? No tenemos nada disponible por el momento. Tengo ¿cuántos? 416 fusiles. Esto lo voy a parar. Lo voy a parar. No necesito. Estoy gastando recursos. Y para cancelar esta línea de producción. Ok. No. No necesitamos fusiles. Por el momento no estamos en guerra con nadie. Quizás aviones podría vendirnos bien. Avión de transporte. Pero esto es avión de transporte militar. Casa Gran Guerra. Esto es de la Primera Guerra Mundial. Imagínense. Construir equipos de infantería y artillería. No me hace falta nada de esto. No me hace falta nada de esto, creo. Porque es hasta obsoleto eso ahí. Imagínense. Fábricas militares libres. Vamos al comercio. Vamos al comercio. ¿Qué podemos hacer aquí? Tengo tres fábricas civiles que no estoy usando. Estoy usando solo una. Y tengo tres disponibles. Nos vendría bien combustible. Y con quién vamos comercial combustible. Con los Estados Unidos, por supuesto. Cantía de comprar ocho. Por fábrica civil es una. Vamos a enviar una sola. Vamos a buscar. Hierro tenemos. No, esto es cromo. Acero. El acero nos vendría muy bien. No tenemos nada de Wolframium. Nada de aluminio. Creo que el Wolframium estaría interesante. Por supuesto en los Estados Unidos. Necesitamos. Cantía de comprar. Ocho. La fábrica civil es una. Todavía me queda una disponible. Y voy a comprar caucho. O aluminio. No sé qué será útil para los barcos más adelante. Vamos a comprar caucho. No, aluminio. Aluminio. Y aquí se lo vamos a comprar. ¿A quién? Si no. ¿A quién? Si no. A nuestro gran socio comercial de Estados Unidos. Seguro que eres toda la fábrica. Ah, es que estoy usando una. Bueno, dejemos la idea. Dejemos esa que está usando. En la diplomacia por el momento. No creo que haya muchos problemas con nadie. En Europa todo el mundo está tranquilo conmigo. Creo. A ver. Márcame solo. Oh, investigación terminada. Espera ahí. Espera ahí. ¿Qué más vamos a investigar? ¿Qué hace esto? Máquina de herramientas mejora. Límite de eficacia de producción. Después de la tecnología. Llega. Por adelantado. Ah, es que está adelantado. Es que todavía no salió en 1936. Cuando pasas. Cuando te adelantas mucho en época. Te ponen una penalización. Por tanto. Vamos a ver. Almacenamiento de combustible. ¿Qué hace esto aquí? Tiempo de investigar. Excavación 1. Eficacia de ganancia de recursos. Quiero investigar algo naval. Es que estos son barcos de guerra realmente. ¿Qué es esto? Velocidad de investigación. Oh, claro. Claro que sí. Más velocidad de investigación. Esto viene muy bien. Velocidad de investigación. ¿Qué más? ¿Cómo están las cosas por Alemania? ¿Cómo van las cosas por Alemania? Bueno, está todo estancado aquí. No veo. No, no está estancado, no. Me parece que el tercer Reich. Me parece que el tercer Reich está perdiendo. Me da impresión. Me da la impresión. Me da la leva impresión. No estamos fabricando nada. ¿Tenemos territorio disponible? ¿Tenemos territorio disponible? No. ¿Y por qué no? No debería estarse construyendo una industria. Podríamos desplegar otro ejército. Otra brigada de infantería. No vendría nada mal. Vamos a poner este simbolito que me gusta. Y vamos a ponerlo en... Aquí, en Guantánamo. Ok. Enfoque nacional. Perfecto. Vamos. Paussemos aquí. Busquemos. ¿Qué pasó? Hay instancia de Hungría, Italia, Austria y la propia Hungría. Han renovado los protocolos de Roma. Firmado en origen nuevo. Los coaguetes suponen un cercamento de desarrollo económico. ¿En qué se hacen eso? Pero si están en guerra los alemanes. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto aquí. Que me da más... No sé si te hará que te salta este enfoque. ¿Qué pasó? Ya. Ahora tengo un espacio libre, ¿no? ¿Me imagino? ¿No? Sí, tengo espacio. ¿Cómo que no? Ah, es que estoy controlando todo esto. Mira. Pero quiero una fábrica civil. 5 de 5. A ver. Si yo cancelo esto. Oh, qué error. Creo que... No. Sí. No puedo. ¿Por qué no puedo construir una fábrica civil? No puedo. Pero si ya tenía un espacio. No entendí nada. No entendí nada. Bueno, sigue construyendo. Si ya tenía un espacio. ¿Por qué? ¿Será que es que no puedo construir más fábrica civil? Rándulas nacionales en este estado. Más uno. Ah. Bueno. Construir un bastillero entonces. ¿Por qué no puedo? No sé si lo sigo a entender. Bueno, realmente si lo sigo a entender. Modifico el cuerpo de oficiales. Sí, porque ya tengo 100 de poder político y puedo ir haciendo algunas cosas. Pero no. Quiero... Quiero ver... Del personal militar. Me gusta que... Gane más experiencia en esto. ¿Por qué no tengo éxito? Rodrigo Fuentes. Sandalio Junco. Sandalio Junco. ¿Qué será ese loco? Eh... ¿Qué tenemos? Investigación terminada. Confirmar. Espérate. Vamos a ver. Primero. 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 Más investigaciones. Eh... Pongamos excavación. ¿Qué hace esto? ¿Por qué la opción de depósito de combustible? No tengo depósito de combustible todavía. Quiero... A ver, ya estamos en... No, todavía no estamos en el número 137. Estamos en el número 136. Este se está desarrollando ya. Pues vamos a hacer un depósito de combustible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque veo ya... Está al llenarse. Eso es bueno. No entiendo por qué razón. ¿Qué pasó aquí? Falta de producción de equipo. Sí, realmente no estamos produciendo nada. ¿Podemos construir aviones? Vamos a construir aviones de transporte. Recursos insuficientes. ¿Qué nos falta? Aluminio. Que les dije. Aluminio y caucho. Tenemos bastante cromo. Y wolframio. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar esta de wolframio. Creo que estaba comerciando con los Estados Unidos. Vamos a cerrarla. A ver. Vamos a quitar. No queremos más wolframio. Queremos caucho. Vamos a comerciarlo con Brasil. A ver qué tal. Antes voy a comprar 8. Por favor que se me le un. Hizo. Muy bien. Y... El aluminio. No estábamos comprando aluminio. Vamos a comprárselo a... A Francia. Sí. Si no tengo más ninguna fábrica. Yo creo que voy a... Voy a... Tengo que esforzarme un poquito más. A ver. Fábrica civil. ¿Puedo construir una fábrica civil? ¿Por qué no puedo? Debería poder. No. Fábrica militar. Tampoco puedo. Bueno señores. Vamos a dejarlo por aquí. Sinceramente. Voy a... Voy a estudiar un poquito. Las mecánicas del juego. Porque... Hay cosas que todavía no sé muy bien cómo hacerlas. Así que... Nos vemos en la próxima. Si les gustó. Dejen un like. Y suscríbanse al canal. Para traer más contenido. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Lo vemos en la próxima. No. ¡Gracias!